Una auténtica aberración, yo creo que esto no pasa en ningún otro sitio del mundo, entonces vamos a intentar explicarle a nuestros telespectadores de dónde vienen estas ayudas, cómo vienen, y vamos a centrarnos en las que hemos encontrado, en concreto en las del 2018. Pero bueno, para empezar y que la gente lo entienda. Las ayudas vienen y parten de tres sitios. El dinero sale o bien de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, o los fondos sociales europeos. Primer sitio por donde llegan las ayudas a España para las asociaciones de mujeres o el propio gobierno. El segundo sitio es del gobierno, de los presupuestos generales del Estado. En los presupuestos generales del Estado hay partidas determinadas para los institutos de la mujer y en concreto, de ahí otra vez subvenciones a otro grupo importante de personas y de asociaciones. Y por último, las comunidades autónomas. No sé si se ve muy bien, las comunidades autónomas, todas ellas y cada una tiene un instituto de la mujer o direcciones generales de la mujer, que solo se encargan de coger dinero y dárselo a determinadas instituciones, amigos y colectivos varios. O sea, que los institutos de la mujer están multiplicados, como la mayoría de los organismos a nivel nacional, y lo que están haciendo es regando de millones a todos estos grupúsculos feministas supremacistas. Eso es, aparte del dinero que viene de Europa, aparte del dinero que viene de los presupuestos generales del Estado, tienen aparte el dinero de las comunidades autónomas y en algunos casos de las diputaciones. Donde hay diputación también les dan dinero. O sea, cuatro sitios para regar a toda España y a todos los movimientos feminazis con dinero vario. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí tenemos, vamos a hacer tres frases claros. El pacto de Estado contra la violencia de género. Porque es muy difícil encontrar de dónde sale el dinero. Es extremadamente difícil. Hay tanta cantidad de subvenciones y está tan disgregado en el mapa de la economía que vamos a coger gotas. Gotas, ¿eh? Estos son gotas en un mar. El pacto de Estado contra la violencia de género da una financiación de mil millones de euros en los próximos cinco años. Esto sale a 200 millones al año. Eso es fácil. 200 millones al año que el Estado da en directo o va a dar en directo. Otro ejemplo que hemos cogido. Independientemente de esto, la Comunidad de Madrid. Ojo, la Comunidad de Madrid. No es sospechosa de ser muy de izquierdas. 254 millones entre los años 2018 al 2021. También va a dar. Independientemente de lo de arriba. O sea, que proporcionalmente la Comunidad de Madrid aporta más dinero que el propio Estado. Eso es. Lo he puesto como ejemplo para que se vea que aporta más dinero que el propio Estado. Tiene tela. Tiene tela. Aquí podemos ver un pequeño mapa de en el año 2018 qué es lo que se ha dado directamente por cada una de las comunidades autónomas. En dinero. Ahí lo tienen. Desde 10 millones, 12 millones, en fin. Esto es lo que ya se ha dado. Esto es el Pacto de Estado y lo que va a dar la Comunidad de Madrid. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Bueno, hemos hecho un estudio muy fácil. Nos hemos ido al Ministerio de Hacienda y hemos hecho una palabra, hemos buscado subvenciones con la palabra mujer y subvenciones con la palabra violencia machista. Ahí vemos que hay 18.641 subvenciones. Eso es. Y de momento hay 176 millones de euros. De euros. Estos 176 millones de euros que nadie se equivoque ni nadie se asuste. No tienen nada que ver ni con la subvención de 254 millones de la Comunidad de Madrid ni con el Pacto de Estado que ha dado 100 millones ni con lo que dan las comunidades autónomas todos los años. No, 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 no. Esto sale de muchos otros sitios que ahora vamos a analizar. Lo que hemos encontrado ha sido entre los años 2015 y 2019 18.641 subvenciones directas. Cuando digo subvenciones no digo préstamos. No, que hay que devolver. No, 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 no. A usted le dan el dinero y se va para su casa. Así de fácil. No tiene que dar cuentas a nadie, no tiene que responder a nadie. ¿Qué supone eso en euros? 176.288.906 euros. Así de claro. Así de claro. También queremos dejar muy claro que todo aquel que tenga dudas de este informe tenemos descargados los 18.641 subvenciones una por una y la ponemos a disposición de todo aquel que quiera auditarlas, verlas, con sus boletines oficiales correspondientes. Pueden llamar a Distrito Televisión y pueden pedirnos el informe que don Fran Simón se lo dará encantado. Encantado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto es la evolución en contra de la fuente del Ministerio de Hacienda. Ojo, nadie puede decir que es sospechoso de nada. Esto es las subvenciones buscadas con la palabra mujer. Si veis en el 2015 había muy poquitas, 361. En el 2000 ya 3.000 subvenciones ya empieza a subir. Pero fijaros en 2017 y 2018. Pero esto, don Fran, estamos viendo que es durante el gobierno de Mariano Rajoy. Claro. Por eso he querido sacar esto. Porque nadie me puede acusar y que no queremos que nos acusen de si estamos a favor de la izquierda o la derecha. Bueno, es verdad que el gobierno de Mariano Rajoy es de izquierdas. Pero bueno, aquí está. El año 2018, el año pasado. Vamos a centrarnos en ese año que es importante. En el año 2019 a día de... Estoy hablando de esto a jueves de la semana pasada había 14 por valor, a un valor de medio millón de euros. Seguro que superan en 2018. Seguro, sí, sí, ya se van a superar seguro. Porque luego os diré que muchas de ellas hemos encontrado que el día 31 de diciembre las comunidades autónomas se disparan a dar subvenciones ese día para sus amiguitos, para sus amigos que están localizados. Bueno, 9.224 subvenciones. ¿Qué habrá pasado con ese dinero? ¿De dónde habrá ido? ¿Habrá surgido efecto? ¿Se habrán quitado los asesinatos? ¿Habremos visto que con todo ese dinero y esta cantidad de inversiones? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto es la cantidad que se ha invertido a lo largo de los años que se ha regalado, perdón, no invertido, regalado a las asociaciones por años. Recordad, 2015 había menos 5 millones y 6 millones de euros. Solo en el año 2015, 33, en el 2016 52 en el 2017 y esto, hombre, lo hemos dejado así sin poner el valor para que hagamos un ejercicio. ¿Cuánto creemos que será el año 2018? Pues muy fácil, ya se lo digo yo. 84 millones 11.550 euros con 93. 84 millones de euros que casi se ha doblado. Casi se ha doblado 84 millones de euros en el año 2018. Es increíble, es increíble. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva y nos encontramos, aquí ya vamos a entrar en los datos de 2018. ¿Qué ha pasado con todas esas subvenciones y a quiénes han ido? Porque, claro, esto es una cosa, cuestión de análisis. Bueno, vemos que la primera hay tres ayudas que superan entre el medio millón y los 10 millones. Solo tres, qué curioso. Solo tres ayudas con un valor de 14 millones de euros. 14 millones 700.000 euros. ¿Y a quién se ha dado esas ayudas? ¿A quién se ha dado esas ayudas? Palabra importante, al sistema, al sistema. Es decir, a las grandes organizaciones, a las grandes organizaciones. Por ejemplo, el Instituto de la Mujer Valenciano con una de esas ayudas organizó, que luego lo detallaremos, organizó unas jornadas con el gobierno guatemalteco para hablar de mujeres. Así, como os lo estoy contando. Simplemente para eso. Insisto, todo aquel que tenga duda que nos llame, que le damos el boletín oficial, lo puede buscar, pinchar y además con el enlace que le demos sale hasta la foto del Instituto de la Mujer en internet, que además es que como no se ocultan, está muy bien. Bueno, con una de esas tres. Las siguientes, 35 ayudas, si no me equivoco, 35 ayudas por valor de 9.700.000 euros. ¿Dónde van esas 35 ayudas que están entre los 200 y los 500.000 euros? Esas ya sí van a la Fundación Mujer, en fin, a las del Partido Socialista, a las de diferentes, a estas organizaciones feministas. Digamos, a las fundaciones que dependen de los partidos. Eso, es que están en una escala no ya institucional, pero sí por debajo de la institucional. Van esas y las 206 siguientes que suman 17 millones de euros. Son una superescala, porque luego las fundaciones tienen amigos de la fundación y estas 17 millones, o sea, 206, han ido a sus amigos de la fundación. Es decir, las primeras tres que suponen casi el 50% de las ayudas del 2018 van al sistema, a la estructura del sistema, a las fundaciones. Sí, a los pañaguaos. No, a los pañaguaos son los que necesitan la estructura. ¿Dónde van las siguientes a los pañaguaos? A esto de aquí, la otra mitad, que son subvenciones entre 1.000 eurillos y 50.000 euros. ¿A quién van? Pues te digo, a la asociación de amigas del julepe en el pueblo de Tarajona. Pues ahí van. A la asociación de amigos pro-abortistas, que son cuatro, pues ahí van. Que son las que mantienen y gritan cuando estos de aquí les dicen a gritar y a la calle. O sea, esas son las que hemos visto antes, que estaban gritando machirulo, abono pa' mi huerto. Esas son. ¿Son las que reciben esas subvenciones? Esas son, directamente. Están en este grupo, que son 7.433 subvenciones. Ojo al dato, no son cuatro, son 7.400 y 41 millones de euros. Son las que sostienen las que gritan en el sistema. Que nos quedan dos, las de 1.000 a 100, aquí es un dato curioso porque van con nombres y apellidos, van con nombres y apellidos, y luego hemos dejado las de 100 a 1 euro y las de menos de 1 euro. Y diréis, ¿y por qué has hecho eso, Fran? Muy sencillo. Simplemente, esta estructura, es decir, esto cuesta más, el montar la estructura para dar la subvención que la propia subvención. Es que hay una subvención de 0,56 céntimos. Esto ya es la tomadura de pelo por la tomadura de pelo. Una subvención de 56 céntimos que va una señora deportista, además. No es conocida, pero va una señora deportista. Estas pasa lo mismo. Bueno, aquí, aquí, en estas 8.000, perdón, en estas 40 y... No lo veo bien aquí el número. En esas 844.000 euros van subvenciones tan absurdas como para las que mejor pongan un tuit, por ejemplo, un premio al tuit, un premio a la artesanía. 1.000 euros por poner el mejor tuit. Eso es, había un premio, oye, a quien ponga el mejor tuit le damos 1.000 euros, el mejor tuit feminista. Bueno, pues esas están dentro de ese capítulo. Que además, esas lo pagan con dinero que van a asociaciones de estas, a las de 50 a 1.000 euros. O sea, veis el escalado, cómo va haciendo. En fin, esto lo que genera y se ve es un clientelismo y una estructura importante. Pero uno se puede preguntar, ¿con todo esto habrá menos muertes? Muertes que, por cierto, ninguno queremos. Vamos a analizarlo. Del año 2015 al año 2018. En el año 2018, aquí están los totales, 47 muertos. Y en el año 2015, 60 muertos. Ciertamente, ha bajado. Pero desde luego, ¿qué nos ha costado? ¿Qué nos ha costado que baje de manera insignificante de 60 a 47? En el año 2018, con todo ese riego de dinero, ha habido 47 víctimas. Esto es tremendo. Lo que nos ha costado esto por víctima. Hemos hecho otro ejercicio. Como siempre se decía, que no se sabía si había más muertes de españoles o de extranjeros. Lo hemos comprobado. Todos estos datos están en el INE. O sea, no los hemos sacado nosotros ni los hemos movimentado. En el INE. Y podemos demostrar la fuente también, que la tenemos. Aquí vemos las víctimas españolas y las víctimas extranjeras. Me podéis decir, hombre, hay más víctimas españolas que extranjeras. Evidente. Y el porcentaje de población, estos son trucos que la gente no lee. Mira, Jesús Ángel, el 38% de la población extranjera, perdón, el 10% de la población extranjera mata al 38% de las mujeres. O sea, de las 45 mujeres muertes muertes, muertes muertes, el 38% ha sido a manos de extranjeros. Eso es. Es decir, matan tres veces más que los hombres españoles. Y estos son datos. Yo simplemente leo datos. Matan tres veces más. Si os fijáis, desde el año 2015 al 2018 en los datos, las víctimas a manos de extranjeros no han descendido. 15, 17, 17 y 18. Las víctimas españolas no han descendido mucho, pero, hombre, algo sí que ha funcionado. Es un dato relevante y es un dato importante. del 2015 al 2018 de 45 a 29. Casi un 80% menos. A 29. A 29. Pero estamos hablando de que son 29 asesinatos que me espantan y no lo justifico para nada. ¿Cuánto nos ha costado eso en las subvenciones que han visto ustedes detrás? De esas subvenciones a la policía ha ido cero euros. Con casi 100 millones de euros, más de 100 millones, pero con las del 2018 a los 84, podríamos haberle puesto a todas estas mujeres escolta privada durante 24 horas al día 365 días al año y nos había sobrado dinero. Estos son datos, esto no son discutibles. Bueno, por la siguiente, la siguiente, la siguiente, esta, es un poco un, hemos querido hacer un resumen de realmente de los datos que hemos encontrado. La cantidad exacta de dinero es imposible detectar. Hablamos de miles de millones de euros. Es imposible porque está tan atomizada desde Europa, desde España, dentro de España los institutos de la mujer, dentro de España las comunidades autónomas, dentro de España las diputaciones, dentro de España los ayuntamientos. Aún así hemos encontrado, pero es imposible. Lo que tenemos claro es que hay una red clientelar gigantesca, ha quedado demostrado, ha quedado demostrado con todas esas subvenciones a quién van y a dónde van. Es un negocio, literalmente hablando, esto es un negocio. Muchas de esas asociaciones lo que hacen con este dinero hacen desde camisetas, barbacoas, montan bares, montan asociaciones donde tienen bares dentro y cobran por hacer desde bailes hasta dar comidas, en fin, montan un negocio, con ese dinero montan un negocio y viven. Otra cosa que queríamos dejar claro, en las televisiones de izquierdas, normalmente, lo que vemos es que dicen que no, 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 aquí los datos que ustedes dan y que dan de estos de denuncias falsas son todo mentira. Bueno, entonces uno, que es muy tonto, ha decidido ver de dónde salen esos datos y cómo salen esos datos. Pues muy bien, vamos a poner los ejemplos de una denuncia falsa, ¿vale? Y lo voy a leer. La Fiscalía General del Estado dice que son falsas el 0,0075 de las investigadas y comprobadas, es decir, de las denuncias de la violencia de género. Lo dice la Fiscalía General del Estado porque son las que ellos estudian, sobre las que ellos estudian. Sí, sobre las que... No sobre la totalidad de las denuncias por... Exactamente. Por... Hace un hombre. que el 80% de las denuncias son desestimadas. Es que íbamos sobre un millón de denuncias que hemos analizado con Big Data... 800.000 son desestimadas porque no hay pruebas. Porque no hay pruebas. Entonces no se investiga. Exactamente. ¡ala, pum! ¿Qué pasa? Este es el dato que te dan en la SESTA y muchos sitios. Este es el dato, pero no es la verdad. El dato verdadero es este. Y de este dato al 100% sigue sin investigarse. Sigue sin investigarse. Esto es tremendo. Una cosa es lo que diga la Fiscalía General del Estado y otra cosa es lo que diga el Poder Judicial. Y estos datos están sacados del archivo estadístico del Poder Judicial. Tremendo. Y por último, la mayor parte de ayudas, eso es otra conclusión que hemos sacado, no van a ayudar a nadie ni a resolver problemas de violencia de género. Ahora podremos poner unos ejemplos, Jesús Ángel, pero les cuento. Mujeres africanas portuarias, lo hemos estado viendo. La mujer romaní para que empiece a aprender a conducir. Estos son ejemplos reales de subvenciones de mucho dinero. A la mujer es guatemalteca, 450.000 euros. En fin. Estos son los datos. Un auténtico...